¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espx! ¡Gracias, espx! ¡Gracias a todos los 1.000 personajes! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¿No descanses? Con las gracias que dice la solidaridad, que dice amar que es el corazón de la campo. Debo ser tu presencia en la extensión de la participación en este acte, en esta mancha, en este caso, en la marcha, en la marcha, por tanto, en la sierra, nos vemos en el principio de la mañana, nos vemos en el momento. En el momento, en el momento de la participación, ¡Gracias! ¡Gracias Marier. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias Marier! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Otra! ¡Otra, Otra! ¡Otra, Otra! ¡Monte! ¡Gracias! ¡Soy la letrata! ¡Esa! ¡Portación! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! ¿ ABRO LO SACO? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! Bueno, ya te pasa desde los primeros, sin mucho que tardar, el que pasara en contra la chen...